Voy a crear un canto Para curar mi corazón a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad De esta carretera que la verdad La mayoría de las veces solo da soledad Mi nombre es Marcia Navarro Soy profesora de lengua castellana y comunicación Tengo mención en teatro Llegué a trabajar acá en el Liceo Augusto Santa Elisa Valenzuela de Alicantén este año, en marzo Y me pareció muy interesante el proyecto que ellos tienen Con el uso de esto, todo lo que es multimedia El hecho de incluir en los talleres, por ejemplo, el teatro El uso de multimedia en los alumnos Es porque son las tecnologías que estamos usando hoy en día Y me parece que el proyecto que tienes en ello enfocado Va para ser algo muy grande dentro de la comunidad del Liceo Mi nombre es Yesenia Fonsalida Yo soy profesora de ciencias de acá del Liceo Y la actividad de hoy día me pareció súper buena Súper motivadora para los niños Es importante reconocer el esfuerzo de cada uno Y ojalá que se siga haciendo Para que así todos puedan tratar de esforzarse lo mejor posible Vinieron a visitar solo por curiosidad La caverna subterránea de la monga Pero en el lugar Había poco más Que tristeza Explosivos por aquí Turanderos por allá Fantasía y decadencia Por el ser Son el sabor del mes Se besan como dos Niñas a la moda Música Música ¡Gracias! 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 Yo me llamo Antonia Díaz, curso tercero año P y el acto me pareció súper bueno porque premió a los méritos que tienen las personas con su promedio, con su compañerismo y además que presentó cosas artísticas que ayudan a completar el acto. Fue súper lindo, conmemorativo y me gustó. Me llamo Tania Gampoá, voy en el segundo P y me gustó el acto porque salieron mis compañeros y además fue muy bonito porque no solamente premiaron los primeros lugares sino que era el mejor compañero y por el esfuerzo. Yo me llamo Moisés Navarro y soy del segundo medio T. Me gustó el acto y estuvo bueno, llamativo, interesante, hicieron cosas buenas, lo hicieron bien. ¡Gracias! ¡Gracias!